hola amigos de jorge ramos y su ganga bienvenidos a la otra cara del fútbol espero que hayan tenido un gran fin de semana y si no lo tuvieron la verdad que no es mi problema premio sandrín como siempre en el mundo del fútbol para un argentino sensacional lo de leonel messi que le metió goles a tonoca no 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 carlito ya empecé ya dios mío que quiere que que me lo que dice carlito que messi tendría que hacerse un gol en contra o hacer un gol en contra al barcelona para hacerle a todos los equipos no seas tanani no empecé carlito por favor sensacional también lo de claudio pizarro peruano cuatro goles en el bayern munich le ganó el equipo de mi abuelo al hamburgo que grande que guardiola se va y fue un partido de béisbol es impresionante también para acá para cabani y hoy tarjeta roja para vos carlito que me hace levantar temprano para ver si el chicharito la metía si metía un gol y no fue así ganó mi equipo en inglaterra ganó el chelsea impresionante el triunfo del chelsea frente al manchester y un área ahí ya habló fergus el chicharito tiene un contrato largo tarjeta roja para la gente de independiente grondona si no querés que independiente se vaya a la vez por favor le dan pena contra boca contra vamos a algunos dicen porque no habla de boca bueno ahora hablo de boca a ustedes se lo digo penal en contra de boca le expulsan un jugador el gol de independiente no es una vergüenza la gente de independiente y una vergüenza también una vez más tarjeta roja para las águilas de la américa señores esto es acá está el libro el libro si no es un penal a favor es un contrario impulsado muchas es una vergüenza que festejen con la de la manera que están festejando es impresionante cómo ayudan a ese equipo es terrible el gran clásico del fútbol mexicano por favor hasta cuando no le mientan a la gente si quieren que salga campeón de la américa ya no juguen más que no juegan más en el fútbol mexicano sigan participando ya regresamos a jorge ramos y su ganga